No más salud privada, no más salud mercantilizada, compañeros. A partir de ahora la salud es gratuita en Bolivia. Hoy con nuestro plan de hospitales a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales, todo el territorio nacional va a tener equidad en el acceso a la salud. Y la constitución política del Estado afirma y afirma que la salud es un derecho humano. Pero también debemos ser muy sinceros, ha habido debilidades. Estas debilidades ahora asume el gobierno nacional para garantizar que la salud es un derecho humano, reconocido por la constitución política del Estado. Vamos a conocer algunas de las características en la implementación del sistema único de salud. ¿Cuáles son las bases y los puntos más importantes que debemos tomar en cuenta para acceder a este servicio? Demostramos los aspectos más importantes de la Ley del Sistema Único de Salud. El documento se denomina Ley Modificatoria a la Ley 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral y establece las bases de la atención gratuita integral y universal en establecimientos públicos de salud. La implementación de los servicios del Sistema Único de Salud será gradual y progresiva. La atención gratuita y universal se dará con base en los paquetes establecidos, los que aumentarán de manera progresiva hasta la gestión 2022. Son beneficiarios de la atención integral en salud y gratuita todos los bolivianos que no están protegidos por la seguridad social, es decir, por cajas de salud. Además, el Sistema Único de Salud cubre extranjeros no asegurados en las cajas y cuyos países den atención en salud a bolivianos. Bajo el principio de reciprocidad, se incluye extranjeros de la población vulnerable, es decir, mujeres embarazadas, menores de 5 años, ancianos y personas con discapacidad. El acceso al Sistema Único de Salud es obligatoriamente por los centros de salud de primer nivel, opostas a los hospitales de segundo y tercer nivel, solo se entrará con referencia del primero. El financiamiento para aplicar el Sistema Único de Salud saldrá del Tesoro General de la Nación. El monto cubrirá los recursos humanos del sistema público y los paquetes del tercer y cuarto nivel, de acuerdo con disponibilidad financiera. Las alcaldías y pueblos originarios financiarán la atención en el primer y segundo nivel con recursos propios, provenientes del 15,5% que destinan para salud. El pago de deudas a hospitales debe saldarse en 20 días a partir de la solicitud. Habrá débito automático. El Sistema Único de Salud facilitará por medios digitales la gestión del expediente clínico digital, la carpeta familiar y la gestión de análisis de información de salud. La Organización Mundial de la Salud señala lo siguiente, que Bolivia es el país que más invierte en temas de salud. Los expertos de la OPS han analizado esto, Bolivia es de los países que más presupuesto público dedica del Producto Interno Bruto a salud, tiene que seguir aumentándolo, pero es una cifra razonable que está tanto para hacerlo factible como para evitar dificultades de despilfarro que suele haber cuando los recursos son asignados sin el debido presupuesto. El registro que nosotros tenemos es 2016, es 4.6%, si se ejecutaran los fondos que están previstos sería 5.1%. Nos parece que es una cifra razonable, es de los países que, te repito, más porcentaje del PIB dedica a la salud pública. Es impostergable la implementación, tenemos que ponernos en el lugar de la gente que no puede acceder a los servicios porque no tiene el efectivo necesario para hacerlo. Y reitero, entre todos los elementos que hay en discusión hay muchas más coincidencias y complementariedad que disidencias. Y en donde están las disidencias es en temas que en el mediano plazo va a haber una confluencia, fundamentalmente en el tema de los recursos que se asignan. Reconocer cómo se presentaba y cómo se daba el acto de promulgación de la ley del Sistema Único de Salud. Le mostramos a continuación. En 180 años teníamos 2.870 establecimientos de salud. En 13 años hemos construido, construidos, terminados, 1.061 establecimientos de salud. Casi la mitad, solo en 13 años. Otro dato importante, gasto público en salud per cápita, 2005, 52 dólares. 2018, 284 dólares. Todavía no estamos tomando las nuevas inversiones. Seguro que en per cápita vamos a pasar 300 dólares para el próximo año, con los datos que tenemos ahora. De esa manera, de manera histórica e inédita, el presidente del Estado, Evo Morales, promulgó la ley del Sistema Único de Salud, que irá a beneficiar a más de 5 millones de bolivianos y bolivianas que no cuentan con un seguro de salud gratuito. Se venden desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 10 o 11 de la noche. Tanto esfuerzo. Ellos no tienen seguro de salud. El Sistema Único de Salud es para esas hermanas y hermanos. Compañeros transportistas, viajando toda la noche con su bolo, a veces a ambos lados. Ese hermano transportista no tiene seguro, no tiene un seguro de salud gratuito. Ni qué decir del movimiento campesino e indígena originaria. Igual tanto se trabaja. Y lo peor es, ustedes saben muy bien, un problema de salud. O sea, en el campo, en la ciudad, en el campo, en la ciudad, ¿qué hacen? Hicotecar su casa para prestarse y para salvar la vida de un hijo, de una hija, de un familiar. El campo, ¿qué hacemos? Vender el terreno, vender el chaco. Ni así hemos salvado. Después, quedamos sin casa, sin chaco, con deuda de paso. Así también, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, en el día histórico de la promulgación del Sistema Único de Salud, manifestó que el Estado está dando un salto enorme hacia el sueño de la población que no contaba con un seguro. Y puntualizó que la ley está en base a dos puntos, como la universalidad, que significa que todos y todas podamos tener acceso a la salud gratuita y la universalidad. No importa qué edad tengamos, si son mujeres o hombres, del campo o la ciudad, para que podamos ser atendidos en algún centro de salud de forma gratuita. Uno tenía la cobertura para su hijo o hija hasta los cinco años, pero si ese niño o niña tenía seis años, ya no teníamos cobertura. Si ese niño o niña o ese joven era un adolescente de 14 años, no tenía cobertura. En toda la etapa productiva de nuestra vida, no teníamos cobertura. Grandes sectores de la población, claro, aquellos trabajadores asalariados que tenían seguridad social, sí tenían cobertura. Y ese es el gran salto que está dando esta ley. Para la Confederación Médica de Bolivia, la implementación del Sistema Único de Salud es un hecho histórico que fue ganado por el pueblo boliviano. Manifestó además que este deja atrás la mercantilización de la salud en Bolivia. Se ha establecido realmente una política de salud y el hecho de que esos ignorantes que no conocen nuestra política de salud, que no conocen nuestra... y dicen que no tenemos una política de salud, les decimos que todos los que somos comprometidos con la salud de nuestro pueblo conocemos la política de Estado, la política de salud familiar, comunitaria e intercultural que aplicamos en todo nivel. Bolivia ingresa a una nueva etapa con la implementación del Sistema Único Universal y Gratuito. Así figura como el país número 64, que tiene una política de atención médica gratuita. El presidente del Estado, Evo Morales, anunció el 4 de septiembre de la gestión 2018 la implementación de una atención universal de salud, sin costo para la población más necesitada, donde además indicó que los recursos provendrán del Tesoro General de la Nación con una base inicial de 200 millones de dólares, presupuesto que fue incrementado con la aprobación de otros decretos. El trabajo que nosotros hemos hecho a nivel nacional en los nueve departamentos creo que ha sido no solamente con los médicos de la Confederación y algunos CIRMES que han estado presentes en los diferentes departamentos y particularmente la participación de todos los movimientos sindicales y sociales a nivel nacional. Y por hoy se ha plasmado y hay que trabajar ahora a partir de su implementación nuevos retos, nuevas tareas y por ende nosotros vamos a defender el Sistema Único de Salud en Bolivia para esos más de 5 millones de beneficiarios que va a tener a través de esta nueva norma. Como un hecho inédito, recordemos que el pasado 2 de enero de la gestión 2019 la población acudió a los centros de salud de su barrio para formar parte del nuevo Sistema de Salud Gratuito. Familias enteras se inscribieron y portaron con orgullo su certificado de adscription con solo la presentación de su carnet identidad vigente al igual que la factura de luz o agua.